Un especial saludo para todos. Tengo que comentarles que este puente festivo del 12 de octubre tendremos restricción de pico y placa para el ingreso a Bogotá el día lunes. Este pico y placa funcionará en tres tiempos. El primer tiempo hasta el mediodía, donde no existirá ningún tipo de restricción. De 12 a 4 podrán ingresar las placas pares y de 4 a 8 de la noche podrán ingresar las impares. Después de las 8 de la noche liberaremos nuevamente la restricción. Es de aclararle que no buscamos hacer comparendo en este primer puente festivo sino que vamos a desviar todo el tráfico vehicular hacia la vía Mondoñedo. Lo que buscamos es que usted dure mucho más en la piscina que en la autopista. Y es de aclararles que queremos que ustedes nos ayuden a mejorar el ingreso a Bogotá pero también la movilidad de nuestro municipio que se ve altamente afectada por el flujo vehicular tan alto que tenemos sobre todos los puentes festivos. Muchas gracias, que Dios los bendiga.